En una cartulina vamos a trazar dos líneas. Trazamos una línea vertical, también trazamos una línea horizontal. Al cruzar las dos líneas vamos a colocar un punto acá en el cruce y colocamos un punto. De este punto hacia adentro vamos a colocar un punto con 14 centímetros de distancia. Hacia abajo colocaremos otro punto con 17 centímetros de distancia. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 26 centímetros, colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 3 centímetros, colocamos un punto y unimos los puntos. Bajamos 3 centímetros, al igual que acá colocamos un punto y trazamos línea. Luego buscamos mitad, colocamos un punto y hacia arriba vamos a colocar 2 centímetros. Subimos 2 centímetros y realizamos una línea curva con el punto que tenemos acá, uniendo los puntos. Nos queda así. Este es el doblez de la tela y colocaremos por todo el contorno un centímetro para la costura. Este es el doblez de la tela y de esta manera vamos a realizar un cubre pañal. También vamos a realizar una blusa y para realizarlo vamos a trazar una línea vertical. Colocamos un punto en la parte superior y de este punto vamos a colocar otro punto con 9 centímetros de distancia. Del primer punto vamos a bajar 7 centímetros, colocamos un punto, luego vamos a colocar en una línea imaginaria 14 centímetros con un punto. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 22 centímetros, colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 14 centímetros al igual que en la parte superior. Trazamos línea, unimos los puntos, así. Colocaremos un centímetro para la costura y esta línea nos indica que es el doblez de la tela. Tenemos la cuarta parte, de la parte trasera y de la parte delantera. A esta blusa le vamos a colocar unas mangas, por acá tenemos el patrón de la manga. Toma nota para que te quede igual, en una cortulina, eso es, acá tenemos la manga. Para realizar el patrón de la manga vamos a trazar dos líneas con margen de 2 centímetros para colocar las medidas. Al cruzar las dos líneas vamos a colocar un punto y de este punto vamos a colocar 26 centímetros. Colocamos nuevamente un punto y bajamos 15 centímetros colocando un punto y uniendo los puntos, así. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar un punto con 6 centímetros de distancia. 6 centímetros. Luego del primer punto vamos a bajar 14 centímetros. Del primer punto hacia abajo 14. Colocamos un punto y colocamos otro punto con 3 centímetros de distancia para luego unir los puntos que tenemos acá, así. Este punto lo vamos a unir con una línea curva, con el punto que tenemos acá. Luego vamos a realizar un centímetro para la costura. Esta línea nos indica que es el doblez de la tela. Estas son las mangas. Por supuesto tenemos dos. Las recortaremos igual como está en el patrón. Y ya los tenemos previamente cortados. Utilizamos una tela flexible, muy bonita. Lo puedes realizar tú también en cualquier tipo de estampado. Fíjate, tenemos dos. Este es el doblez de la tela. Estas son las mangas. También tenemos esta parte. La parte delantera y la parte trasera. Fíjate, la cortamos así. Un poco más corta la parte delantera y un poco más larga la parte trasera. Este es el doblez de la tela. Y tenemos la cuarta parte de este cubre pañal. Este es el doblez, acá lo tenemos. Igualito. Vamos ahora a armar nuestro conjunto de niña pa de hoy. Acá tenemos el patrón. Lo puedes observar detenidamente para que te quede igual. Vamos a comenzar colocando la costura de los laterales colocando las partes principales hacia adentro. Vamos a pasar costura por los laterales. Dejamos un centímetro y pasamos costura. Realizamos un zigzag también. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. ¡Gracias! 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 Colocamos la costura de los laterales, realizamos también un zigzag. Ahora vamos a colocarle la costura a las mantas. Tenemos la costura de los laterales. Ahora vamos a colocar las mantas. A las mangas le vamos a realizar también la costura. Así. Colocamos las partes principales hacia adentro. Y vamos a realizarle la costura a las mangas. Así. Pasamos la costura por acá. También en la otra manga. Ahora vamos a realizar la costura y un zigzag. Colocamos la costura en las mangas y realizamos un zigzag. Ahora la vamos a colocar acá en nuestro top. Así. 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 Buscamos las costuras juntitas. Buscamos. 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 El borde. Y pasamos costura. Vamos a colocar los marceleres. Eso es. Buscamos. Así. Eso es. Gracias. Colocamos las mangas y realizamos un zig-zag, fíjate. Colocamos las costuras en los laterales juntitos, derechitos, y pasamos costura. Realizamos un zig-zag en ambas mangas. Nos queda así. Ahora acá en la parte del escote vamos a bajar un centímetro, la misma cantidad de la elástica que le vamos a colocar. Así, vamos a bajar un centímetro. Y vamos a pasar una costurita para luego introducir la cinta elástica. Vamos a colocar en la parte del escote. Acá la tenemos. Ese es para la cintura y para el escote le vamos a colocar la cantidad de 49 centímetros. 49 centímetros que vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá en la parte inferior del ruedo. Vamos a colocar y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a bajar o a subir un centímetro para colocar la gomita dejando un espacio sin costura para colocar la elástica con un ganchillo. ¡Gracias! 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 Colocamos la costura en la parte del escote, doblamos un centímetro, también en la parte inferior dejamos un pequeño orificio para colocar la elástica por allí con un ganchito. Así, tanto en la parte inferior del ruedo como en el escote vamos a realizar el mismo procedimiento. Colocamos el ruedo a las mangas subiendo un medio centímetro y pasando costura. También de este lado le realizamos la costura de ruedo. Ahora vamos a colocarle acá en la parte baja de la manga una elástica y lo vamos a realizar con hilo elástico. Vamos a realizar esa costura dejando cinco centímetros, cinco centímetros para comenzar a colocar la elástica en ambas mangas. Vamos a realizar una campanita specjal de ruedo. Colocamos la elástica acá en la manga Nos queda así de esta manera Utilizamos un hilo elástico Y nos queda así Ahora vamos a realizarle a esta bella blusa Un cubre pañal muy bonito Lo tenemos en el patrón Lo tenemos cortadito igual Las medidas se encuentran en el patrón Vamos a realizarle a este cubre pañal La costura por los laterales También por la parte inferior Esta es la más pequeña que es la parte delantera Y la más larga la parte trasera Ubicamos la parte principal y la colocamos de cara Hacia adentro Así Y pasamos a cortura ¡Gracias! 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 Colocamos la costura de los laterales realizando también un zigzag por el borde para que nos quede así de esta manera. Fíjate, nos queda muy bonito. Ahora, acá en la entrepierna vamos a colocar una costura. Vamos a subir un centímetro para colocar la gomita. Así, vamos a hacer esa costura lineal hasta que lleguemos aquí, al otro extremo. Del otro lado igual, para luego introducir la elástica. Acá están las elásticas que le vamos a colocar, tienen un centímetro de ancho y el largo que le vamos a colocar tiene 23 centímetros. 23 centímetros cada una. Vamos primero a realizar la costura, luego le introducimos la elástica. Colocamos la costura, también colocamos la elástica. como un ganchito por dentro de la costura. Así, nos queda así. Acá al final le colocamos un alfiler para que no se nos escape la elástica. De este lado hicimos lo mismo. Realizamos la costura y colocamos la cinta elástica como un ganchito. Ahora vamos a realizar la costura. Retiramos los ganchitos, los alfileres. Pasamos costura, también. Realizando un sisá en la parte baja. Como se observa, fíjate. Doblamos 4 centímetros punto 5, 4 centímetros y medio. Para realizar una costura dejamos 2 centímetros. Para colocar una cinta elástica. Esta cinta elástica tiene 2 centímetros de ancho también. Serán 4, 2. Luego colocamos la cinta elástica. Y realizamos una costura sin pisar la elástica por todo el contorno. Primeramente realizamos una costura completa. Bajando 2 centímetros. Luego le hacemos una costura a la elástica. Y la vamos colocando así. Después de la costura, por supuesto, la colocamos acá. Y vamos a ir realizando la costura sin pisar la elástica. que se ponen las costemics a la elástica a la elástica. Pro может ser bueno aquí. Luego ponen los altos cort fermos. Compácil soñ out a la prensa. Bajando a la lluvia. P 취ami del centro. El centro serial un metro metro necku��. ¡Gracias! Este bello diseño lo podemos utilizar para cualquier tipo de ocasión. Lo podemos combinar con este cubre pañal muy bonito para nuestra bebé de 8 meses. También funcional para 12 meses. Acá en la parte delantera del cubre pañal le colocamos un lazo de la misma tela. Y se ve muy bonito. Ahora vamos con el paso a paso del patrón de este hermoso conjunto para niños.